¿Qué pasa con la venta? Pero ¿de qué sirve? Bueno, yo opino que de qué sirve que hayan quitado todo esto del piso y todo eso y lo fueron a tirar a otro lugar y donde de verdad lo necesitan, hay calles que no están pavimentadas, no lo hace la Blanca Alcala. Y acá que estaba bien el piso, lo levantó todo y nomás es pérdida de dinero y de tiempo y aparte también a nosotros nos afecta. Yo creo que el que nos afectó el 90% pues se enfoca todo, porque tuvimos que cerrar casi dos semanas y los ratos que abríamos pues era puro polvo, puras piedras y la verdad la gente no pasaba. Para mi modo de ver no. ¿Por qué? Porque todo estaba en perfectas condiciones. Pues bastante, bastante con la gente que casi no quería salir, porque también todos tenemos mucho polvo, obviamente no es tan importante, pero si los cierres de calles, las máquinas trabajando, que la gente sí, no sé, no es muy atractivo para la gente que venga. ¿En qué porcentaje bajaron tus ventas? Bueno, un 70%. ¿Entonces que fue conveniente esta hora? No.